Esta es la única ciudad de España que no tiene que restringir el tráfico, ni mejorar la calidad del aire, ni crear una zona de bajas emisiones. Porque ya lo hizo hace 20 años. Es Pontevedra, reconocida en la prensa internacional como la ciudad sin coches. Utopía, paraíso, el reino del peatón, una transformación urbana puntera que ha reducido el número de coches drásticamente. Y los vecinos y comerciantes han pasado de oponerse y de protestar a pedir más peatonalizaciones. ¿Cómo lo han hecho? ¿Se puede exportar a todas las ciudades? Vamos a verlo. En los años 90, Pontevedra era una ciudad cualquiera, nominada por el coche. Más de 80.000 coches circulaban a diario por el centro de la ciudad. Y no era porque fueran a comprar sus tiendas o ir al teatro. La atravesaban para ir al otro lado. Era el tráfico de circulación. A finales de los 90, el ayuntamiento tomaría una decisión sin precedentes. Sacar la mayoría de los coches de la ciudad, peatonalizar de forma masiva, eliminar el 40% de las plazas de aparcamiento. Todo para lograr que solo entrasen los coches que fuesen necesarios. Al principio, las protestas fueron sonoras. Pero con el tiempo, las ventajas se hicieron evidentes para todos. Y un plan valiente y arriesgado, casi temerario en términos políticos, ha sido recompensado. El mismo alcalde que inició el plan, ha sido reelegido varias veces. Y esto no va de la alcaldía de Pontevedra en concreto. Va de que, a pesar del miedo que tienen muchos alcaldes y alcaldesas a arriesgar, lo cierto es que la ciudadanía premia la valentía para mejorar la ciudad. Y esto se repite una y otra vez en ciudades de todo el mundo, con gobiernos de diferente signo. Porque pasar de esto a esto, es una mejora. Se vive mejor. Más de 20 años después, la ciudad, convertida en un icono internacional de la movilidad sostenible de las ciudades de los 15 minutos, con su plan multipremiado, ha logrado que la mayoría de los desplazamientos se hagan a pie o en bici. Un indicativo que me parece alucinante por todo lo que representa en términos de progreso, de seguridad, de conquista de la ciudad, es que 7 de cada 10 niños de primaria van al cole caminando y la mitad de ellos van solos. Eso en sí mismo ya me parece un logro emocionante. La contaminación se ha reducido en un 67%, hasta el punto de que la calidad del aire ya supera con creces las exigencias de la Unión Europea e incluso las de la OMS, que son mucho más exigentes. A la vez, los pequeños comercios funcionan mejor, porque la gente hace vida de proximidad y usa más la calle. Y la ciudad ha atraído a 12.000 habitantes nuevos, interesados en disfrutar de esta calidad de vida. Otro dato, no ha habido ninguna muerte por accidente de tráfico en más de 10 años.